1916, solo 13 años después de que los hermanos Wright volasen el primer aeroplano más pesado que el aire, nacía una empresa americana dispuesta a revolucionar la recién nacida industria de la aviación. Fundada como la Pacific Aeroproducts y renombrada apenas un año después como Boeing, esta empresa encadenó éxitos durante décadas y desarrolló algunas de las mejores tecnologías y muchos de los mejores aparatos de cada momento. Desde el primer avión comercial moderno, el Boeing 247 lanzado en 1933 hasta el icónico Jumbo 747, Boeing ha sido capaz de sorprender a la humanidad durante décadas. Hasta que llegó Airbus. Pero antes, antes de meternos de lleno en el tema de hoy, es un hecho, se acerca el verano. Si vives en Madrid, no te tendré que convencer demasiado. ¿Y no es el verano acaso la mejor época para aprender un nuevo idioma con el que poder comunicarte en tus viajes o incluso pillar un curro veraniego en el que hables con turistas? Pues atentos porque en Babbel han diseñado un método pensando en ti. Con sus audios y podcasts, Babbel se encarga de darte todas las herramientas para que puedas darle un empujón a ese idioma que siempre has querido dominar sin tener que trastocar tu día a día. Mientras paseas al perro, viajas en metro, compras en el super… cualquier momento es bueno para aprender con Babbel. Y no solo eso, también cuentan con recursos como juegos, reconocimiento de voz, clases culturales y, por supuesto, lecciones según tu nivel. Déjate de excusas. Echa un ojo a los 14 idiomas que puedes aprender con Babbel, escoge el que más te motive y aprovéstate de un descuentazo de hasta el 50% con el enlace que te dejamos en la descripción. Y ahora sí, ¡continuemos! 90 años después del lanzamiento del icónico Boeing 247, hoy el mundo de la aviación es radicalmente diferente. Boeing no solo ya no lidera el mercado, sino que ha sido superado por un competidor con casi la mitad de años de vida, Airbus. Fijaos en este gráfico. Lo que veis es una guerra muy reñida, un mercado repartido entre dos grandes colosos donde, sin embargo, Airbus está ahora llevando la delantera. En la mayor parte de los últimos 20 años, la europea Airbus ha registrado más pedidos que su rival norteamericana. La pregunta es ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los europeos hayan logrado batir a la poderosa industria de la aviación comercial norteamericana? Quizás muchos estéis pensando que este cambio tiene mucho que ver con el fiasco del Boeing 737 MAX, un avión que, como ya sabéis, estuvo 20 meses en tierra porque las autoridades de seguridad aérea le prohibieron volar tras registrarse dos mortales accidentes. Y sí, en cierto modo, esto tiene mucho que ver con lo ocurrido. Al fin y al cabo, el 737 MAX era la gran esperanza de Boeing. Aunque no vamos a profundizar mucho en esta cuestión porque aquí en VisualPolitik ya hicimos un vídeo íntegramente dedicado a este tema. Os dejo el enlace al final del vídeo. Pero esa no es la única razón que explica por qué Airbus ha logrado adelantar a su rival estadounidense. En este caso, la historia viene de mucho más lejos. ¿Nunca os habéis preguntado cómo Diantres, una empresa de aviones europea, logró ponerse a la altura en calidad y tecnología del gran líder americano que controló esta industria prácticamente desde su nacimiento? ¿Cómo nació Airbus? ¿De quién fue la idea y por qué se creó? ¿Quién ha puesto la pasta para que consiguiera mirar de tú a tú a Boeing? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué demonios tiene que ver todo esto con VisualPolitik? Queridos amigos, amigas, la historia de Airbus y su guerra con Boeing es más que una historia de competencia entre dos empresas. Es también una historia de competencia política. Estados Unidos versus la Unión Europea. El viejo gigante contra el nuevo mastodonte. Y creedme si os digo que hay mucha, pero que mucha tela que cortar. Esta es una historia que va mucho más allá de la propia aviación. Así que, ¿qué me dices? ¿Estás preparado? ¿Tienes los cinturones abrochados? Pues… ¡Despeguemos! La segunda mitad del siglo XX fue la época de la explosión económica y la modernidad tanto en occidente como en buena parte de Asia. Y también fue la época en la que Europa se levantaba de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Donde antes había peleas y conflictos constantes, ahora de repente había acuerdos y cooperación. De hecho, si esto no hubiera sido así, probablemente Airbus jamás habría existido. Amigos, la empresa aeronáutica europea por excelencia nació en 1970. Fue el resultado de una negociación política entre gobiernos que ya había empezado unos cuantos años antes. Sí, tal cual como lo escucháis, Airbus no fue una iniciativa que surgiera de algún empresario visionario ni nada por el estilo. La idea salió de los despachos de los propios gobiernos de Francia y Alemania Occidental a finales de los años 60. Para lograrlo, estos gobiernos propiciaron la unión de la aeronáutica francesa aeroespacial y la alemana Deutch Airbus. Más tarde se unieron al consorcio las empresas aeronáuticas de España y el Reino Unido. En esencia, la idea era replicar la colaboración que habían hecho los franceses y los británicos para crear el Concorde unos años antes, pero en este caso con el objetivo de crear una estructura a largo plazo que permitiera hacer aviones menos exclusivos. Aviones que primero tenían que ser capaces de llenar un hueco en el que las americanas Boeing, Lockheed y Mc Donald Douglas, que acaparaban cerca del 80% de todo el mercado, no tenían ningún producto. Y más tarde competir con ellos directamente a gran escala. Y así es como el primer aparato en nacer fue el Airbus A300, que fue el primer avión de fuselaje ancho en hacer vuelos comerciales con dos motores bajo las normas ETOPS y del cual, por cierto, ya os hemos hablado en nuestro canal Hermano Megaprojects. Si os interesa la historia de este avión, os dejo el enlace en la descripción. Pero no nos desviemos y pongámonos en situación. Con los europeos fabricando aviones modernos y ganando poco a poco cada vez más mercado gracias a la unión de varias empresas, Boeing tenía que hacer algo. Así que en 1997 trataron de replicar el modelo adquiriendo a su competidor directo americano, la Mc Donald Douglas. Sin embargo, con esta compra, el gigante americano heredó algunos de sus problemas, entre ellos, económicos y de cultura corporativa que tarde o temprano le pasarían factura. Sea como sea, el caso es que había empezado en la era del que quizás es el duopolio más importante y poderoso de todos los que puedan existir, el de la aviación. Ahora bien, no vayamos tan rápido. Esta es una industria que requiere de muchísima inversión en capital. Es decir, que para que funcione hay que poner mucha pasta. Como os podéis imaginar, diseñar, desarrollar y fabricar aviones no resulta nada pero que nada fácil. La pregunta es ¿Quién iba a poner la pasta para desarrollar la tecnología que les permitiera a cada una de las dos empresas intentar conquistar el mercado mundial? Por primera vez Boeing tenía enfrente suyo a un potencial gigante capaz de mirarle de tú a tú. ¿Pero cómo competirían exactamente? ¿Cómo pretendían los europeos conseguir eclipsar al gigante norteamericano? Pues veréis, insisto, para lanzar un nuevo programa, para crear un nuevo avión, hacen falta sobre todo dos cosas. La primera es dinero. Montones y montones de dinero. Pero, para que os hagáis una idea más clara de lo que estamos hablando, pongamos un ejemplo concreto. Echemos un vistazo al caso del A380 de Airbus, el avión de pasajeros más grande del mundo que se dejó de fabricar en marzo de 2021 cuando salió de fábrica el último aparato. Pues bien, fijaos. El programa del A380, que incluye todo el ciclo de desarrollo desde la idea conceptual hasta su puesta en servicio, se estimó inicialmente en el año 2000 que costaría unos 11.300 millones de dólares. Sin embargo, los cálculos hoy apuntan a que el desarrollo de este gigante de los cielos se atragó más de 30.000 millones de dólares. Son cifras estratosféricas. Y, ojo, porque la propia Airbus reconoce que el A380 jamás le ha dado beneficios. Bueno, no es que no haya generado beneficios. Es que por el camino se perdieron miles de millones de dólares. Y aquí es donde llegamos a la segunda cosa que hace falta para lanzar un nuevo avión. Además del dinero hace falta que exista, obviamente, la demanda suficiente. Y es que, dados los números que se manejan, unas previsiones mal hechas pueden hacer que el desarrollo del nuevo avión se termine convirtiendo en una auténtica ruina. Pues bien, justo aquí llegamos a la parte más controvertida de este duelo de titanes. La pregunta es… ¿Qué ha hecho Airbus mejor que los americanos? Pues para muchos estadounidenses lo que ha hecho Europa con Airbus no es sino competencia desleal. Una situación, queridos amigos, que llegó a provocar toda una guerra comercial entre Estados Unidos y el bloque europeo. Fijaos. Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan suspender la disputa comercial entre Airbus y Boeing. La disputa comercial de 17 años es la más larga y costosa en la historia de la OMC. Los importadores de Estados Unidos han pagado más de 1.100 millones de dólares en aranceles desde que los aranceles en disputa entraron en vigencia en 2019, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Ahora bien, ¿Queréis saber exactamente en qué consiste y por qué se ha producido este conflicto? ¿Realmente Airbus ha crecido gracias a un trato de favor por parte de los gobiernos europeos? ¿Ha sido este un ejemplo de competencia desleal? ¿Y qué hay de Estados Unidos? Pues bien, veámoslo. La disputa comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea y entre Airbus y Boeing con la Organización Mundial del Comercio de por medio tenía una causa muy clara, la financiación. Y es que veréis, Airbus, el fabricante europeo de aviones, ha estado recibiendo desde sus inicios enormes cantidades de dinero público para poder afrontar el coste que tiene el desarrollo de nuevos aviones. Pero veamos algunos datos. A lo largo de la historia del consorcio, los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido y España, a los que después se sumaron otros, han inyectado toneladas de billetes, dinero en forma tanto de subsidios directos como de préstamos, a intereses artificialmente bajos o directamente sin ningún tipo de coste financiero, es decir, sin intereses. Hablamos de ayudas que podrían llegar a superar los 15.000 millones de dólares, pero cuyo impacto en el mercado podría, según algunos cálculos, rondar los 200.000 millones de dólares, jugando todo esto lógicamente en contra de la estadounidense Boeing. Toda esta financiación es lo que se denominó como ayudas de lanzamiento y conforman uno de los mayores planes de política industrial europea durante las últimas décadas. Básicamente, los estados cubrieron con estos instrumentos una parte importante del coste de desarrollo de los primeros modelos de Airbus como el A300 o la familia de aviones de tamaño medio como la del A320 que compite con el Boeing 737. El conflicto viene porque inicialmente la idea era que estas ayudas fueran reduciéndose hasta desaparecer a medida que Airbus fuera madurando en el mercado. Y también porque tendrían que ser devueltas en su totalidad a medida que cada programa tuviera beneficios. Es decir, la empresa iba a ser apoyada con dinero de los contribuyentes europeos en su despegue con la expectativa de retornar en un beneficio mayor. Vamos, básicamente un plan típico de política industrial que seguro seguro muchos de vosotros veis con buenos ojos. Al fin y al cabo, Airbus fue un éxito y, bueno, puede que también penséis que es mejor dedicar los recursos públicos a iniciativas como esta que no a otro tipo de cuestiones, digamos, más etéreas, menos productivas. Por supuesto, sobre esta cuestión habría mucho que decir, pero de eso nos encargamos en nuestro canal hermano, en VisualEconomics. El caso es que, sea como sea, como os podéis imaginar, los estadounidenses no lo ven con buenos ojos. Y menos aún si tenemos en cuenta que ni estas ayudas terminaron por desaparecer, ni Airbus ha devuelto la totalidad de estos préstamos. 6 de marzo de 2019. Airbus en disputa por 600 millones de dólares en préstamos impagados utilizados para desarrollar el A380. Según Reuters, Airbus afirma que ya no tendría que pagar ningún préstamo estatal pendiente sobre el A380 porque los gobiernos habían acordado compartir el riesgo en el proyecto de aproximadamente 15.000 millones de euros. Ya lo veis, estas ayudas de lanzamiento fueron tan ventajosas que por lo visto incluían una cláusula por la que, si el programa iba mal, el riesgo era compartido entre el que presta, o sea, los gobiernos, y el que recibe, Airbus. Es decir, que ambos se repartirían las pérdidas, cosa que por cierto no ocurre con los beneficios. De hecho, no es que Airbus pierda dinero. A ver, sí, el programa del A380 fue mal, pero la empresa va viento en popa. Por ejemplo, en 2022 esta empresa obtuvo un beneficio neto, es decir, después de impuestos, de más de 4.200 millones de euros. El mejor resultado de toda su historia. Pese a ello, parte de las pérdidas del programa del A380 se la han comido los estados. Y la verdad, no sé si eso tiene mucho sentido. Pero sea como sea, lo que está claro es que a los americanos no les gusta ni un pelo. El cabreo es monumental. Tanto en la sede de Boeing como entre los políticos de Washington DC. Bajo su punto de vista, los europeos han estado torpedeando su industria aeronáutica con supuestas ayudas ilegales. Y de hecho, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, llegó a fallar que este tipo de préstamos a Airbus generaron competencia desleal. Así que, ¿qué queréis que os diga? Algo de razón tenían. Para poder firmar la paz con Washington y aceptar las directrices de la OMC, la Unión Europea, Francia y España tuvieron que elevar los intereses que le cobran a Airbus por los préstamos ligados al lanzamiento del A350, uno de los nuevos programas estrellas del fabricante europeo. Ahora bien, stop, echadle el freno, porque antes de que inclinéis la balanza a favor de unos u otros, esperad un poco porque, como solemos insistir aquí en VisualPolitik, toda historia tiene al menos dos versiones. Y es que los yankees tampoco se han estado comportando todo, precisamente como hermanitas de la caridad. Para nada. De hecho, podríamos incluso decir que el gobierno estadounidense ha sacado de muchos apuros a Boeing en los últimos años y lo ha hecho utilizando varias vías diferentes. Algunas de ellas, por cierto, son consecuencias catastróficas. ¿Queréis saber de qué estamos hablando exactamente? ¿Queréis conocer las artimañas de los norteamericanos? Pues atentos. Ya os hemos contado que Airbus ha recibido muchísimo dinero por parte de los contribuyentes europeos. Dinero que en muchas ocasiones ha sido perdonado. Lo que claramente ha perjudicado a Boeing en su competencia con Airbus. Pero, ¿qué hay de los americanos? ¿Se han quedado acaso con los brazos cruzados? Pues evidentemente no. Ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. Boeing también ha estado recibiendo miles de millones de dólares en financiación del gobierno estadounidense y, para muchos, también enormes tratos de favor. Tratos de favor que, según se apunta, mucho ojo podrían haber venido en ocasiones de la propia Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la hasta hace poco muy respetada FAA, el organismo que se encarga de regular y supervisar todas las actividades relacionadas con la aviación civil en los Estados Unidos. Pero vale, la pregunta evidentemente es… ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha ayudado Estados Unidos a Boeing? Pues… veréis, la forma que ha tenido y que sigue teniendo el gobierno norteamericano de financiar a Boeing es a través de multimillonarios contratos militares y aeroespaciales. Contratos que muchos consideran que se otorgan, digamos, inflados de precio. Es decir, como si se tratara de una especie de subvención encubierta. De hecho, ojo a los datos. Los mayores contratistas de Boeing son, ni más ni menos, que la NASA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, tan solo en el año 2017 Boeing consiguió 23.400 millones de dólares en contratos públicos de Estados Unidos, según los datos ojo recopilados por la propia Administración de Servicios Generales. Y de hecho, en su defensa, Airbus alega que los constantes y numerosos contratos que Boeing recibe por parte del gobierno estadounidense y de las agencias públicas son una forma de subsidiar al gigante americano de la aviación. Pero, no solo eso. También están los supuestos tratos de favor por parte de la FAA que os comentábamos hace un momento. La FAA vio un alto riesgo de accidentes, pero dejó que el Boeing 737 Max siguiera volando. Los accidentes del Boeing 737 Max fueron la horrible culminación de una serie de premisas técnicas erradas de los ingenieros de Boeing, una falta de transparencia por parte de la gerencia de Boeing y una supervisión extremadamente insuficiente de la FAA, informe de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En efecto, todo apunta a que además del dinero que Estados Unidos inyecta cada año en Boeing a través de contratos, también estuvo ayudando a la compañía dándole, digamos, ciertas facilidades a la hora de certificar sus aviones. Concretamente tenemos el caso del 737 Max, que fue un avión que se diseñó tarde y mal para competir con el Airbus A320neo, que fue un avión lanzado prácticamente por sorpresa y contra el que Boeing se vio fuera del mercado e incapaz de competir. Pues bien, si estas sospechas se confirman, lo que podemos decir es que el resultado fue trágico. Pero ojo que todavía no hemos terminado, porque todavía no os hemos hablado de los incentivos fiscales. 12 de marzo de 2020 El estado de Washington revoca la exención de impuestos a favor de Boeing. Estados Unidos espera evitar los aranceles de la Unión Europea. Los cambios eliminarían el ahorro del 40% en el impuesto de uso y ocupación, que ahorró a Boeing unos 118 millones de dólares en 2018 según los ingresos publicados de aviones de pasajeros. ¿Una exención fiscal para una empresa en concreto? ¿No son estas cosas ayudas públicas que también perjudican a la libre competencia? ¿No son acaso un trato de favor por parte de las administraciones estadounidenses hacia Boeing? Pues lo cierto es que la Organización Mundial del Comercio no solo falló en contra de Airbus, también lo hizo en contra de los americanos. La OMC dictamina que Estados Unidos no detuvo las exenciones fiscales injustas para Boeing. Estados Unidos no había hecho cumplir una orden de 2012 para detener los subsidios al fabricante de aviones de los Estados Unidos a través de exenciones fiscales del estado de Washington. La ventaja competitiva abusiva provocó la pérdida de ventas de los aviones de pasillo único A320neo y A320CEO de Airbus en 5 campañas de ventas. Con lo cual, ¿Qué queréis que os diga? Ambos gigantes han pecado de hacer lo mismo pero de diferentes maneras. Esta es una historia en la que no hay buenos ni malos, pero sí grandes pagarinis, los contribuyentes. Porque sí, puede ser razonable apoyar el desarrollo de grandes proyectos tecnológicos e industriales, pero quizás las ayudas tendrían que ser más justas, limitadas y abiertas a más empresas, ¿no os parece? El caso, queridos amigos, es que firmar la paz comercial por este tema entre Estados Unidos y Europa no ha sido nada pero que nada fácil, ni tampoco algo que haya caído del cielo. Es más, ha habido un motivo que ha jugado un papel absolutamente clave en el fin de la guerra entre las dos empresas y los dos bloques. ¿Os imagináis cuál puede ser? Pues… atentos. 17 años de guerra entre las dos principales empresas aviones del mundo pasan factura. Al final es algo que repetimos mucho en VisualPolitik. Las guerras comerciales no suelen beneficiar a ninguna de las partes. Y el caso de Boeing y Airbus no es diferente. Ambos fabricantes han estado haciendo daño mutuamente y, por extensión, se lo pueden haber hecho al desarrollo de la industria. La guerra entre Estados Unidos y la Unión Europea elevó los costes de importación y exportación, restringió el uso y el desarrollo de tecnologías y, al final, encareció los aviones y ralentizó la evolución de la industria. Y ¿sabéis qué? Esto creó un caldo de cultivo ideal para que otros intentaran aprovechar el río revuelto. Ahora le han visto las orejas al lobo. Y sí, el lobo es, otra vez, China. También acordamos trabajar juntos, Unión Europea y Estados Unidos, para desafiar y contrarrestar las prácticas antimercado de China en este sector que otorgan a las empresas chinas una ventaja injusta. Joe Biden Es algo que también os lo contamos en un pasado vídeo, en nuestra particular serie de vídeos sobre el mundo de la aviación. El duopolio Airbus- Boeing podría estar amenazado. Al menos estamos en el segmento del corto y medio radio, por un nuevo competidor, la China COMAC. Pekín está utilizando agresivamente una mezcla de las dos formas de subsidios públicos que hemos visto en este vídeo, las utilizadas por los europeos y las utilizadas por los americanos. El gobierno chino está subvencionando directamente el desarrollo de aviones y está también realizando enormes pedidos a través de sus aerolíneas estatales. De hecho, el COMAC ARJ-21, con capacidad para hasta 100 pasajeros, ya realiza vuelos comerciales. Y el COMAC C919 está en vuelos de pruebas. Aunque ha encontrado algunos problemas, y puede que su entrada en servicio se retrase desde lo previsto para 2023, lo cierto es que este avión puede suponer una enorme amenaza para el futuro de Boeing y Airbus. Hablamos de un avión que puede transportar hasta 174 pasajeros y que por tanto compite directamente con el A320 y el 737 en China, los buques insignia de los dos gigantes occidentales. Es más, China espera fabricar 150 de estos aviones al año para el 2028. Y este escenario, el de un fabricante aeronáutico para el mercado chino de corto y medio radio, sería la peor de las pesadillas para Airbus y Boeing. ¿Por qué? Pues porque China es el mercado clave para el futuro de los dos gigantes de la aviación. De hecho, según cálculos de la propia Boeing, el gigante asiático necesitará comprar, mucha atención, casi 8.500 nuevos aviones de pasajeros de aquí a 2041. Esto es una verdadera salvajada, con lo que si un competidor local como Comac consiguiera llevarse aunque sea una parte importante de este pastel, el futuro de Boeing y de Airbus podría cambiar por completo. Un torpedo a la línea de flotación del negocio. Así que ambas empresas, y los gobiernos Estados Unidos y la Unión Europea, lo que han hecho ha sido tirar de pragmatismo. Ambas empresas han abierto en los últimos años líneas de ensamblaje final en China para algunos de sus modelos más demandados, como el Boeing 737 o los Airbus A320 y A321neo. Además, la Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos enterrar las dichosas ayudas de lanzamiento a Airbus a cambio de financiar el consorcio a través del gasto militar. Algo que ya estamos viendo, fijaos. España prestará a Airbus 2.140 millones de euros para programas militares Sí, tal y como muchos estaréis pensando, esto es prácticamente adoptar el modelo americano de financiación a Boeing contra el que durante 17 años ha estado luchando Bruselas. En fin, quien los entienda que los compre. Lo que se sabe hasta ahora es que ambos bloques, la UE y Estados Unidos, han firmado una tregua, un alto al fuego en esta guerra comercial, la cual en teoría debería solucionarse antes de 2026. ¿El futuro? Pues no lo podemos saber a ciencia cierta, eso nunca. Pero lo que está claro es que ni Airbus ni Boeing están en condiciones de echarse demasiado en cara en cuanto a esto de la competencia desleal. Los dos gigantes industriales han recibido enormes cantidades de dinero. Los dos controlan más o menos una porción parecida del mercado. Y los dos tienen enormes conexiones políticas con el sector público. Pero, llegados hasta aquí, es turno para ti. ¿Crees que Airbus y Boeing lograrán firmar la paz de forma definitiva? ¿Deberían ambas empresas empezar a colaborar para evitar que los chinos se abran paso en el mercado? ¿Y tú? ¿Tienes un favorito? Boeing, Airbus… Aquí como puedes ver, el A340-600 con la librería antigua de Iberia nos gusta. Dejanos tus opiniones aquí abajo, en los comentarios y no olvides que es hora de aprender ese idioma que te hace tanta falta con un 50% de descuento en Babel usando el enlace que encontrarás abajo. Recuerda también que si te gusta lo que hacemos puedes apoyarnos sumándote a nuestra comunidad en Patreon en alguno de los 6 niveles diferentes que tenemos. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.